Ciberlife que es la empresa que me fabricó está haciendo una encuesta entre los usuarios querría participar muy buenas a todos amigos como estáis soy oscar oliva bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo episodio de detroit bacon human hoy con un comienzo un poco distinto parece que ciberlife nos quiere hacer una encuesta quiere saber lo que piensan sus usuarios vamos a participar pues si venga voy a hacer la encuesta y además lo voy a hacer aquí con vosotros adelante se plantearía tener una relación con un androide que pareciera humano una relación con un androide que pareciera humano la virgen no porque no deja de ser es un androide no una persona humana cree usted que la tecnología podría ser una amenaza para la humanidad si de hecho los que estáis siguiendo la serie hasta este capítulo estáis viendo que marcus empieza a inquietarme vale porque me da la sensación de que se va a rebelar bien contra la humanidad y se va a liar gorda si contestamos si tuviera que vivir en una isla desierta y sólo se pudiera llevar un objeto cual se llevaría si tuviese que irse a vivir en una isla desierta una portátil nombre no a ver o mira si aparece una consola pues hombre antes que el ocio que es una consola algo de supervivencia un libro un móvil bueno es que esto de un móvil depende de qué tipo de móvil si luego resulta que no tienes conexión ni puedes hacer nada bolígrafo y papel consola un instrumento y me imagino que se refiere a un instrumento de música vale pues a fin de cuentas lo único que creo que podríamos sacar provecho sería el libro lo leeríamos no requiere ni batería ni conectarlo a ninguna red ni nada y al bolígrafo y papel así que voy a decir bolígrafo y papel considera que es usted dependiente de la tecnología uu ya te digo sí más cuando eres usuario de un canal de youtube sí qué tecnología espera con más interés dispositivos conectados al cerebro la verdad que los androides tal como aparecen aquí son serían toda una revolución vale aunque lo veo no sé muy 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 de mito que no se va a llegar a producir y los coches voladores no sé turismo espacial pues la verdad un viajecito a la luna o algo así estaría bastante bien dispositivos conectados al cerebro esto me da muy mal rollo vamos a elegir el turismo no no soy creyente dejaría que un androide cuidara de sus hijos primero habría que ver la edad de los niños vale y segundo habría que ver el tipo de androide como son los androides voy a decir no lo sé cuánto tiempo diría que pasa cada día usando dispositivos electrónicos pues muchos la verdad muchos entre el móvil la partidita que me he hecho y tal voy a decir cuatro horas si necesitará una intervención de urgencia aceptaría usted ser intervenido por una máquina a ver volvemos al mismo caso de antes qué tipo de máquina es claro es que esto si no especifica más voy a decir no lo sé cree que algún día las máquinas desarrollarán consciencia yo creo que no sinceramente por mucho que aquí en detroit no lo pinten y tal yo creo que no vale pues mira aquí nos viene el ranking vale de preguntas que nos han hecho se plantearía tener una relación con una androide que pareciera humano el 66 el 66 por ciento se lo haría segunda pregunta cree que la tecnología podría convertirse en una amenaza para la humanidad el 72 por ciento sí ahí está de acuerdo conmigo el resto de los usuarios si tuviera que irse a vivir en una isla desierta y sólo se pudiera llevar un objeto cuál sería pues yo dije bolígrafo y papel y aquí hay de todo aquí hay un poco de todo vale 4 de 10 se considera dependiente de la tecnología si el 79 por ciento de hecho opina como yo 5 de 10 qué tecnología espera con más interés pues yo he dicho turismo espacial y es la segunda menos votada los androides vaya creen dios si no no lo sé por ello dijo yo he dicho no y la mayoría no lo creen dejarían sus hijos al cuidado de un androide no lo sé si no bueno pues como veis ahí veis el porcentaje de respuestas pregunta 8 cuánto tiempo diría que pasa cada día usando dispositivos electrónicos yo he dicho cuatro horas quizá me ha pasado pero bueno más de cuatro horas 67 por ciento tela si necesitaron una cirugía de urgencia aceptaría que operar una máquina he dicho no lo sé y el 75 por ciento ha dicho que sí curioso cree que algún día las máquinas podrían desarrollar conciencia pues yo he dicho que no y que el 72 por ciento opina todo lo contrario a mí en fin veremos a ver curioso la encuesta esta quería dejarlo aquí como inicio del capítulo está interesante vamos a continuar le doy la bienvenida a detroit espero que haya podido disfrutar de su experiencia conciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, ¿qué es eso que hay en el cubo? A ver... Es una foto de... ¡Ah! Del androide. Del androide. Curioso. A ver... Mira, aquí. L1. RA... RA9, RA9, RA9. Anda, mira. Esto lo vimos también en el baño de la casa donde... Carlos Ortiz se llamaba el Mendas ese. Que le atacó... Bueno, le atacó no, que le mató el androide que tenía como sirviente. A ver, miremos, a ver... Pájaro, reloj, dinero, marcharse. Vamos a mirarlo todo y vamos a empezar por el pájaro. Parece un pájaro disecado. O será un pájaro androide de esos. Como los que vimos en la casa de... Del hombre al que servía a Marcos. A ver el reloj este. Marca las 8 menos 5, ¿no? Aproximadamente. ¿De la mañana? Bueno, de la mañana. No sé, realmente. Dinero. Déjalo o roba. No. No quiero problemas con el androide ese. No sé que lo tenga ahí por alguna extraña razón. Vale. Más cosas. Vale. Eh, ahí creo que me ponía algo. A ver. No. No es aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? Mira. Ah, es una revista de estas. Fauna cibernética. Siguiente. Anterior. Abajo. Primer zoo androide. Animales androides también. La virgen. Muy bien. Animales androides. Vale. ¿Qué más hay? Ah. Hay que echar madera al fuego. ¿Cómo se llamaba el... A ver, a ver, a ver. Ah, no. Es... No era la madera lo que me han señalado. Era Alice. Bueno, vamos a dejarla dormir un poco. Voy a aprovechar yo para explorar por aquí. Esto es... Esto sí es madera. Venga. A la chimenea. Eso es. Espera a que Alice despierte. Vale. Espera un segundo. Que yo quiero echar un vistazo a L1. Vaya. Una máquina arcade. ¿Podremos echarnos una partida de algún clásico? Eh. A ver. No. Vale. Vamos. Un espejo. Busca otra ropa. Vale. Vamos para arriba. Vamos a vestir a cara de otra manera. Sí, porque con el uniforme ese de chacha como que no, eh. Vale. Busca otra ropa. A ver. Aquí no puedo hacer nada. Vale. Esto es un baño. Aquí hay una... Una bañera y está cerrada. No puedo correr la cortina. Parece que no me deja interactuar. A ver. No. Aquí no hay nada con lo que hay que interactuar. A ver aquí. Si hay ropa. Mira. Hay un armario. Pero no... No hay ropa. Ajá. Sí. Sí hay un armario. Sí. Seguramente aquí hay ropa. Abre. Vale. Yo diría que esa ropa es de hombre, pero bueno. Yo diría que esa ropa es de hombre. Córtate el pelo. Je. Vale. La pistola, cógela. No la dejes ahí. Y tenemos unos problemas. Eso es. Vale. A ver. Veo que aquí no tenemos nada más que hacer. A ver. Córtate el pelo. A ver si hay aquí alguna tijera o algo. No. En esta habitación no hay absolutamente nada. Y esta puerta... No. No me deja abrirla. Y aquí en el baño no sé si habrá algo. Sí. Ahí hay algo. Mirad. Vale. Vale. Que nos podemos cortar el pelo con la tijera, ¿no? Eso es. Venga. Corta. ¿Será pelo sintético? No. Seleccionó un nuevo color de pelo. Anda. A ver, rubia, ¿cómo está? Totalmente negro. Vamos a dejar así. Totalmente negro. Eso es. Quitar. Ah, para ver. Si quiero cortar más pelo. Vale, vale, vale. Ah, no, no. Para cortarnos. Uf. Eso. Perfecto. Eso que no sé muy bien qué es. Una especie de... No sé. De indicador de funciones o algo así. Curioso. A ver, a ver. Ahora sí me deja abrir. A ver. Más. Hace un momento me has dejado. A ver. Hay que colocarse. Eso es. A ver qué hay aquí. Un fiambre. Un fiambre. Un fiambre. Un fiambre. Vaya con nuestro amigo, el androide. Eso es todo por ahora. Eso es todo por ahora. Te puedes marchar. Tengo agentes peinando el vecindario por si alguien ha visto algo. Vale. Avísame si se enteran de algo. ¿Qué vas a hacer con eso? No tengo ni idea. Cogió el primer autobús que llegó y se bajó al final de la línea. No fue una decisión planeada. Actuó por miedo. Los androides no sienten miedo. Los divergentes sí. Las emociones pueden trastornarlos hasta volverlos irracionales. Pero seguimos sin saber a dónde ha ido. No tenía un plan. Ni un sitio a dónde ir. Puede que no fuera lejos. Tal vez. Ralph ha encontrado esto para que la niña coma. Es bueno para ella. Un regalo. Para compensar los malentendidos que ha habido. Ralph cocinará. Haremos como los humanos. ¿Qué les gusta la carne quemada? Venid. Sentaos aquí. Puedo tener problemas, pero bueno. Lechazo. Sé que voy a tener problemas con él, pero... Vuelvo a rechazar. Bueno... Ya tenemos lío aquí montado. Explica. Los humanos no comen eso, Ralph. ¡Te equivocas! Los humanos comen animales muertos. ¡Lo sé! No vas a hacerle daño, ¿verdad? No lo olvides. Somos amigos. Ralph no quiere hacer daño a la niña. Solo quiere que coma. Eso es todo. En fin. Sé que voy a tener problemas. A ver. Vamos. Vamos. A comer juntos. Como una familia. A comer juntos. Como una familia. No sería muy amable de su parte rechazarlo ¿No crees? Genial Va a ser genial Suculento, ya veréis Suculento, suculento Padre, madre, niña Madre mía, que tres cocios le faltan No quiero comer de eso ¿Qué ha dicho? La verdad Ha dicho que no quiere comerlo Es que no es lo bastante bueno Igual ¿Está acostumbrada a cosas mejores? Pues Ralph lo ha hecho para ella Así que va a comer Aquí no podemos ponernos de acuerdo Vamos a acabar la cosa mal Vamos Come 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 Vamos a tirarle un farol Vamos a poner de pie Y nos vamos a marchar Ralph No No, no os vais a ir Ya no hay más tutías Voy a sacar por él No, hasta que Ralph lo diga Ralph va a decir narices Pregunta al cadáver Me gastó el cadáver de arriba Mataste a ese humano, ¿verdad? No No, ya estaba así cuando Ralph lo encontró Ralph lo siente Solo quería ser amigo vuestro Déjanos marchar ¿Hay alguien aquí? Adiós Cono No había sangre azul en la verga Sé que otro androide ha estado aquí Vaya, vaya, vaya Parece que se van a unir A ver, a ver, a ver Claro, cuando pasamos por la valla con Con cara Se cortó con la valla ¿Os acordáis? Venga, vamos por aquí A ver si la aparición de Connor Por lo menos nos saca De encima Al pesado este del Ralph Que le faltan tres cositos Voy a entrar A ver ¿Puedo mirar por aquí? A ver ¿Puede ser? Hay un androide en la casa Vale Vamos a ver Entremos Escanar el androide A ver Sangre azul Había sangre azul en la verja Sé que otro androide ha estado aquí Ralph se hizo un rasguño al pasar Es sangre de Ralph ¿Hay otros androides aquí? ¿Otros androides? No Ralph está solo No tengas miedo No voy a hacerte daño Vale Vamos a escanearle A nuestro amigo A ver Modelo VR600 Jardinero ¡Ah! Desaparición Denunciada Muy bien ¿Qué más tienes por ahí Ralph? A ver Eso Marca de quemadura Daños irreversibles en la piel Calor extremo Vale ¿Qué más tienes por ahí Ralph? LED de procesamiento Eso era la pieza Indicio de inestabilidad en el software Probabilidad de autodestrucción media Muy bien Vale Nivel de estrés Digo 86 Muy bien Estoy buscando una AX400 ¿La has visto? Ralph no ha visto a nadie Vamos a ver N1 La herramienta perfecta para cortar una valla metálica El juguete parece nuevo Aquí hay indicios A ver Los androides no necesitan calor Lógicamente ¿Por qué está encendido el fuego? Claro A ver Vamos a ver Esa apuesta para tres personas Comida Los androides no comen Nivel de estrés 67 Cuidado Busca la causa del estrés Vale L1 El arcade sí Pero No Vale Si me acerco ahí baja, ¿no? Se pone en rojo, ¿no? Vale Si me alejo, parece que se tranquiliza Me da a mí que Connor va a acabar mal con el androide este ¿Hay alguien ahí arriba? No Nadie El androide dice la verdad Vale ¿Qué coño estás haciendo ahí? Ya voy, teniente Vale Me queda por mirar La puerta Comprobar Vale Vale Parece que si me alejo Se desestresa Más amigo Bueno Vámonos No puedo salir No me dejas salir No A ver que se nos escapa A ver ¿Me sigue indicando? A ver L1 Sí, bueno Y L1 Vale A ver A ver si me deja Busca la causa del estrés A ver Parece que es aquí, ¿no? Comprobar Corre rápido Cara Ajá Cara, ¿qué está pasando? Está aquí Pide refuerzos ¿Hacia dónde se fue? Por aquí Van a la estación de tren Corremos 80 metros Bueno, digo yo que los androides no se cacharán Pero la niña pequeña Alice Están allí No quisiera Fastiar la cara Pero No disparen La queremos con vida Qué peligroso Crucer la autovía ahí Joder Estos locos ¿A dónde coño vas? No puedo dejar que huyan No lo harán No llegarán al otro lado No me puedo arriesgar ¿Pero qué haces? Te van a matar No vayas tras ellas, Connor Es una orden No vayas, Connor Venga Quiero mejorar la relación con Hank Atentos, ¿eh? ¿Estás bien? Bueno, bueno, bueno Corre, cara Corre Bueno, bueno Se ha puesto la cosa muy tensa Con el androide trastornado este del Ralph Vale ¿Cómo obedece la orden de Hank? Mira Fijaos Todo lo que hubiera pasado Si no hubiéramos obedecido la orden de Hank Puff Vale A ver ¿Dónde estaba el encuentro con el trastornado? El androide de la casa permanece en silencio Mira la cocina Mira la chimenea Mira abajo las escaleras Vale, vale Bueno Continuemos Varias fuentes informan de que CyberLife ha proporcionado a la policía un prototipo de detective androide Aunque el departamento lleva años Utilizando androides como ayudantes Este sería el primer caso en el que se autoriza a Ojo a desempeñar un papel activo en una investigación criminal Nos hemos puesto en contacto con CyberLife Ya no se debemos ver No se debemos ver Hay un lugar en el que somos libres Busca Jerico Venga, comprobamos símbolo Vale Tenemos que buscar algo que se llama Jerico Un lugar llamado Jerico A ver, busquemos el graffiti Parece un hombre de espaldas con un sol o algo así A ver Ese es el graffiti Jerico Bueno, antes de nada Voy a trastear por aquí a ver qué veo Mira Una revistita de estas, el coleccionable Anda, mira, aquí esta cara Máquina de la fuga, siembra el pane con cande Astronotas androides para explorarlo Vale, muy bien A ver, qué más hay por aquí El graffiti está ahí al final, ¿vale? Vale, no me deja pasar de aquí Bueno, pues venga Vale Este es el graffiti Símbolos que buscar Este ¿No? Vista actualizada Busca este graffiti Vale Vale Es... No sé qué es muy bien Pero aparece el símbolo arriba Vale Nos tenemos que guiar por lo del símbolo Yo creo El símbolo arriba A ver si me deja pasar ahora por aquí Sí, ahora sí me deja salir Vale Por allí no hay nada más, ¿no? Y esto es la vía donde ha venido el tren ¿No? Correcto Sí O sea, bajemos por la escalera Solo androides No Solo androides no Que si no Claro, la cosa está en hacernos pasar Por no androides Mézclate con los humanos Eso es Escalera mecánica de bajada Bien Vale, ya he visto el graffiti Que me parece que está justo en la pared Somos bajamos la escalera A ver Allí ¿No? ¿No es ese? Sí, ese es Creo que es ese, vamos Ah, perdón Disculpe Uy Este parece ser el típico Carterista con el que te cruzas Vale, ahora me estoy fijando Que lo que es el graffiti Es la mitad de la cara de un león Parece, ¿no? Si nos fijamos ahí enfrente Fijaos, parece un león, ¿no? Está el boxeador Y a la derecha el león Ese es el graffiti El lunes te vale Voy a ver Analizar un poco A ver qué hay Hablar Hablar ¿Sabes dónde está Jerico? No No, no contesto Vale No pueden interactuar de nada Más que aquí Vale El símbolo El símbolo Lo que busco yo Ese Analizar Uno Y el otro está Ahí Perfecto Vale Vale, y ahora parece ser A ver La esquina de un edificio Hay tuberías Hay algo que parece eléctrico Y una calle Y abajo una alambrada Vale Una esquina de una calle Bastante Pintona A ver A ver A ver A ver Alrededor Eso de estar Tiene que estar en algún sitio Donde haya una valla No puedes No me dejas salir de la acera Sí puedo desplazarme Pero a la acera No me dejas Vale A ver Por aquí no puedo pasar La esquina Es una esquina Lo que estamos buscando Aquí es Míralo Esta es Vale Pero para acceder ahí A ver Quizá por la puerta A ver Símbolos que buscar Vale Desde aquí lo puedo hacer Uno Y el otro está ¿Dónde está el otro símbolo? Aquí Vale Otra pared Ahí dibujamos Varios robots Graffiti Y varios robots Qué curioso esto Dibujando las pistas Vale Robots Estoy buscando Mira Ahí Vale El símbolo Tenemos uno ahí Correcto Tenemos otro Dentro del tercer robot Correcto Y el tercero Donde demonés está A ver A ver A ver A ver Claro Puedo entrar Venga Perfecto De aquí lo voy a buscar mejor Vale El tercero está ahí No me dejan localizarlo Porque hay un palet de madera Que Está estorbando Fuera palet Este es el más grande además Perfecto Vale Es el graffiti De una pared Con la cara De un hombre de color ¿No? De perfil Vale Sigamos por aquí A ver Aquí no puedo hacer nada ¿No? Vale Un hombre de color Ahí está ¡Ay va! Un gran tiburón blanco Fijaos Espectacular animal Por cierto Espectacular animal Vale Primero pillado El resto de los símbolos ¿Dónde están? Parece que ahí solo hay uno ¿Buen? Buscar modo de llegar al tejado Vale A ver Los amigos del gran tiburón blanco No nos dicen nada ¿No? Vale ¿Cómo llego al tejado? A ver ¡Ey! Esto se puede mover L1 Perfecto Vale Vimos Bien Marcus Vale Por aquí tiene que haber más pistas ¿Dónde estáis pistas? ¿Dónde estáis? Mira Aquí hay otra Dos Me falta uno Uno ¿Que dónde de dónde se estará? A ver Me ha detectado ahí ¿Qué es lo que hay ahí? Ah Vale Genial Vale Pone Sparklet ¿No? Uf A ver que he pegado un saltillo ¿Eh? Marcus Tupo de campeón Usa el joystick derecho Para elegir una ruta A ver Usa alrededor Para previsualizarla Vale Vamos a ver Vamos a ver Ejecutar Genial Oye Esto está muy bien ¿Eh? Jejeje Esto está muy bien Bueno Busco una pared Donde hay algo Que pone Sparklet Bueno Sparklet no Pone Sparklet Y va a ser Ahí Esa es la pared Dejarse caer Golpe para abajo Bien Vale No hay nada por aquí Coleccionable Ni nada No No me marca nada Vale Imagino Puedo subir ahí arriba Vale Estoy viendo el símbolo Hay tres Uno ahí Hay otro aquí Vale ¿Dónde está el tercero? Y ahí Vale Un edificio en ruinas Con un trozo De pared caída Preconstruir Vale A ver Cómo hacemos esto Vale Ahí Subo No Espérate A lo mejor Por ahí Sí Vamos a subir Eso es Ahí saltamos Sería demasiado inestable Vale Volvemos atrás No pasa nada Una vez que estemos aquí Vale A ver Sería demasiado inestable Vale A ver por ahí Vale Y de ahí Engancharnos ahí Sería demasiado Estaría demasiado arriba Vale Quieto Vale Una vez ahí A ver Ahí Nos agarramos Calculamos Perfecto Llenaríamos ahí Muy bien Ejecutamos Perfecto Bueno amigos Pues aquí dentro Estamos creo que muy cerca De conocer a Jerico Pero lo vamos a dejar para el próximo capítulo Porque si nos va a ir de hora el vídeo Ya sabéis que no me gusta que se nos vaya de hora el vídeo Así que nada más Lo dejamos en este punto Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echarnos un minutillo Viendo mis vídeos Os mando un saludo No seáis volviendo por el canal Continuamos con Marcus aquí En este punto Nos vemos No seáis volviendo por el canal